Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida, presenta Freddy Alejandro en noticias, análisis, comentarios, las informaciones nacionales e internacionales. En este momento en vivo por Facebook, YouTube e Instagram, Freddy Alejandro en noticias. Saludos mis amigos, muy buenas noches, tengan todos un placer para quienes habla Freddy Alejandro Fariña poder compartir con ustedes una vez más en el programa Freddy Alejandro en noticias. Pues gracias a Dios que nos da la fortaleza, la actitud y la determinación de hacer el programa una vez más. Hoy martes, señores, 26 de enero del año 2021, Día de Duarte, que nació un día como hoy, pero en el 1813 y en breve vamos a hablar un poquito del nacimiento, del natalicio de uno de los patricios, de los que tuvieron gallardía y responsabilidad en cuanto a recuperar nuestra nacionalidad, nuestra tierra, nuestra república dominicana, nuestra república dominicana, no el solo, lógicamente, pero hoy es el día de este gran hombre. Señores, estamos fuera un poco de horario en el programa, pero lo comenzamos, gracias a Dios, a este, en este momento, porque tuvimos algunas dificultades para llevar a cabo el programa a las siete de la noche, pero bueno, lo importante es que estamos en el aire. Así es, voy a solicitar a los amigos quienes están en sintonía con nosotros y que dan seguimiento, que le llegan las notificaciones del programa Freddy Alejandro en noticias para que hagan los grupos en esta oportunidad, y vamos a permitir que otros puedan sintonizarnos en este momento con el programa Freddy Alejandro en noticias. Tengo muchísimas informaciones interesantes para compartir con ustedes en este preciso momento, así que vamos a meter, a darle duro, vamos a usar este término. Señores, ustedes saben que ya realmente se ha creado una bola, digamos, de nieve en cuanto a los fondos de pensiones, el 30%. Hemos visto, señores, un movimiento importante, hemos visto una actitud de los activistas, hemos visto, señores, que hay como, digamos, un renacer en cuanto a esa fuerza para las personas reclamar su 30% de los fondos de pensiones. Y justamente, como siempre, mi comentario inicial, ya que soy un hombre con una sola palabra, una sola determinación, y que tengo el compromiso social y este promover el 30% de los fondos de pensiones, es porque entiendo que los trabajadores necesitan su dinero. Miren, oigan, señoras y señores, el día 4 es un día sumamente importante de febrero, el día 4 de febrero. Es el día, digamos, que va a ser la antesala para ver si llegamos al día 27, precisamente del mismo mes de febrero, al Senado de la República. Se ha estado comentando sobre esto en diferentes redes sociales, básicamente, ahí es que estamos en la lucha, porque algunas personas, comunicadores, con la intención de adquirir su 30% de los fondos de pensiones, porque también han cotizado, sin embargo, cuando trabajan en un medio, están a expensas de que se les cancele si hablan de esto, porque ustedes saben que hay intereses. Precisamente, hablando de intereses, me he dado cuenta, señores, que no sé cómo lo están haciendo, yo sé que todo es posible, pero están logrando borrarle imágenes activistas del proyecto de ley en las redes sociales, trabajos que hacen, videíto que ellos hacen a favor del 4 de la lucha, el 4 de febrero, ahora y del 27, los están borrando, les están tirando una especie, digamos, no sé si decimos un virus, o podemos decir un efecto que borran el video. Yo, a mí, por ejemplo, hace un momentito estaba chequeando algunos programas, y vi en uno específicamente que estaba borroso, si ven acá, pero si tiene casi 500 views, este video de Fred Alejandro y Noticias, ¿qué pasa? Me voy a la página, cuando abro mi página, me doy cuenta que está bien, cuando vuelvo al teléfono, también me doy cuenta que parece que lo dejaron, se dieron cuenta que el dueño estaba en la página. A Domingo Heredia también le borraron un video que hablaba del 30% de los fondos de pensiones. Es desleal lo que está sucediendo. Yo pienso que si estamos viviendo en una verdadera democracia, deben de permitirle a los activistas del 30% de los fondos de pensiones, a los trabajadores dominicanos que se manifiesten, que hablen, que hagan video en las redes sociales, haciendo un reclamo que es un derecho que le asiste. Porque realmente, señores, a tantos meses de que este proyecto de ley está en la Cámara del Senado, y esta es la hora que todavía no han importantizado dicho proyecto, entonces dejen que el pueblo se manifieste, que busquen entonces la alternativa de lucha. ¿Entienden? Entonces, señores, motivar en este momento, justamente, mírenlo ahí, la lucha por los trabajadores de la República Dominicana, es el paro nacional, el día 4 de febrero, para el Congreso, todos los activistas, todo el que le duele el dinero, todo aquel que tenga, que le haga falta algún recurso económico, verdad, todo aquel que crea posible conseguir su dinerito, nosotros estamos aupando esto en este momento, el proyecto de ley que está en la Cámara del Senado, de la República, entonces, mis amigos, ojalá que no sigan atentando contra los videos del 30% de los fondos de pensiones, que están colgando en redes sociales, ¿Quiénes los están haciendo? Bueno, no podemos señalar específicamente a alguien, no podemos decir que lo está haciendo la AFP, aunque uno puede irse a analizar por ese lado, pero también me doy cuenta que algunos videítos, que tienen que ver con la, digamos, con algunos excesos policiales, en el toque de queda, también me doy cuenta que han borrado algunos videítos, y como, tampoco puedo decir que sea la Policía Nacional, para no acusar específicamente a alguien, lo cierto es, mis amigos, que tenemos un monstruo en el camino, tenemos dificultades, por eso siempre he dicho, que en la unidad está la fuerza, de que en la medida que usted se empodera, que usted habla en las redes sociales, escribe, pero sobre todo, cuando se hace una convocatoria de vital importancia, que usted asista, que deje su lugar de confort, que deje a su esposa, sus hijos en la casa tranquilos, y láncese al lugar, es importante ir al Congreso el día 4, ahora, yo sigo analizando lo siguiente, pienso, que el Presidente de la República, tiene tiempo suficiente, para hablar, para, para, detener, esta bola de nieve, que se le va a ir encima, al Estado Dominicano, señores, el día 4, va a ser un día, importante, el que está en grupo, del 30%, de los fondos de pensiones, se da cuenta, de qué forma, se están organizando, esta movilización, para el día 4, una movilización importante, porque todo, el dominicano, que ha trabajado, que ha ahorrado, los fondos de pensiones, verdad, y que está a favor, de la lucha, del 30%, que está a favor, de que este proyecto de ley, que está en el Senado, sea conocido, va ahí el día 4, al Senado de la República, entonces, yo sigo pensando, que lo inteligente, de esto es, que el mismo Presidente, de la República, detenga esto, reuniéndose con los senadores, hablándole al país, ya, dicho sea de paso, que tenemos, un Presidente, totalmente comunicativo, que escribe en redes sociales, y que básicamente, un mes, fácilmente habla, 5, 6, 7 veces, y eso es sumamente interesante, porque la comunicación, realmente, está la fortaleza, de todo en la vida, ¿por qué fracasan, los matrimonios? a veces, porque no se comunican, y al no comunicarse, entonces, hay roces, y no se pueden, alimarlas a perezas, y en definitiva, cada uno, ala por su lado, y sencillamente, el matrimonio, se rompe, entonces, me gusta eso del Presidente, que es comunicativo, entonces, el día 4 de febrero, es un importante, un importante día, para el pueblo dominicano, para el pueblo trabajador, a todo el que le duela, su dinero, todo el que se haya sacrificado, en ahorrar, un peso, en los fondos de pensiones, el día 4, no hay una excusa, eh, ya lo dijo, en una ocasión, el líder, Pedro Botello, que dependiendo, de la convocatoria, del día 4, se va a hacer, la del 27 de febrero, así es, vamos a compartir, de inmediato, mis amigos, un videíto, sumamente interesante, que me hizo llegar, un gran amigo, que habla del 30% de los fondos de pensiones, que me, creo que es sumamente interesante, que todos, eh, podamos compartir, lo siguiente. Muy buena tarde, pueblo dominicano, mi nombre es Max Silverio, saludo desde Puerto Plata, hago este, video, para hacer un llamado, para concientizar, al pueblo dominicano, me siento indignado, no indignado, por, por la clase política, ni por lo que, que estemos viviendo, me siento indignado, por ti, por ti dominicano, que no sabes, o digamos, no puedes tomar acciones, o no tomas acciones, para reclamar tu derecho, ¿cómo puede ser posible, que en plena pandemia, el pueblo dominicano, necesitando el presupuesto, del AFP, solicitando un 30%, nosotros tengamos que durar, dándole lata, dándole, seguimiento, rogando, para que, los bancos, que tienen nuestro dinero, puedan desembolsar, un 30%, en donde, se han aprobado, miles y miles, de dólares, en préstamos, para que, para supuesto, desatres naturales, porque aprobar, préstamos, en donde nosotros, tenemos un dinero, que estamos solicitando, y no nos lo quieren dar, como puede ser, que el dominicano, sabe pelear, sabe defender, sus ideales, para defender, un partido político, defender, una bandera, de un equipo, de pelota, se saben unir, y hasta se matan, entre sí, para defender, un partido, de pelota, Dios mío, pero no se saben unir, para defender, sus ideales, defender, sus derechos, este 4 de febrero, hay una convocatoria, y nos vamos todos, para el congreso, únete, porque unidos, somos más, bendiciones, Sigue, con Colmena 7, TV, no te muevas, que tras la pausa, venimos con una información, de interés, Freddy Alejandro, en noticias, en la ferretería Topi, encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño, y mucho más, materiales de construcción, y efectos ferreteros, en general, además, hacemos cualquier tipo, de copias de llave, estamos en la avenida, Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos, en Las Palmas Terrera, teléfono, 809-435-3771, Ferretería Topi, tenemos de todo, y a los mejores precios, para combatir la anemia, y mantener la defensa estable, ordena tu galón de jugos Genesis, totalmente natural de chinola, limón, cereza, cóctel de frutas, y de avena ligado con limón, chinola, entre otros, Jugos Genesis, ordena ahora, tenemos servicio a domicilio, en el 829-387-8002, con Edward, Jugos Genesis, el sabor que satisface tu paladar, Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos, con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar, tenemos credenza, bureaus, comedor, juego de habitación con espaldares, juego de habitación en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora a gas, freezer para colmado como nuevo, y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa, los precios más bajos, los artículos de alta calidad, y el buen servicio nos caracterizan, ven y visítanos, y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas, 25 casi esquina calle 4, en Las Palmas, Terrera, teléfono 809-922-0154, o escríbanos a WhatsApp, 829-299-8118, Beto Muebles, a crédito y contado, y sin mucho papeleo, aprovecha. Ya regresamos, con Freddy Alejandro, en Noticias. Bueno señores, continuamos con el programa, Freddy Alejandro, en Noticias, recordando que estamos, en la plataforma digital, Colmena 7 TV, en esta oportunidad, llevando a ustedes, el programa, de informaciones, tanto nacionales, como internacionales, pues, recordar, la convocatoria, para el día 4 de febrero, al Senado de la República, todos los activistas, del 30% de los fondos de pensiones, a los que les duele el dinero, a los que han ahorrado, a los que quieren que, el proyecto de ley, que esté en la Cámara del Senado, pase, bueno, vamos a hacer fuerza, el día 4, no se quede en su casa, si no tiene dinero, atención, mucha atención, todo el que no tenga dinero, para el pasaje, para desayunarse, para comprar agua, como casi la gran mayoría, están en grupos, en redes sociales, es importante, que entre todos, puedan reunir, su pasajito, su dinero, para, estar algunas horas allí, entendiendo, que todos somos hermanos, que el que tiene, le puede dar al otro, que no tiene, pero es importante, la presencia física, allí, ahora, todavía, yo sigo, diciendo, que el presidente, de la República, puede parar esto, que puede hablar, que puede reunirse, que puede recibir, una comisión, de activistas, del 30% de los fondos, de pensiones, que, y que hablar al país, para que, ustedes saben, que en medio, de la pandemia, no es fácil, que realmente, no le dejan otro camino, a los dueños, del dinero, porque, cuantos meses, ocho, nueve meses, pidiendo a gritos, que se conozca, el proyecto de ley, que el pueblo pidiendo, el 30% de los fondos, de pensiones, haciendo, este, la, los activistas, dejándose sentir, en redes sociales, saliendo, noticias, en, noticiarios, tradicional, en, en, televisión tradicional, y en radio tradicionales, también, pero sin embargo, hasta este momento, no ha hecho nada, no ha hablado, el presidente no ha hablado, a favor de eso, ni en contra tampoco, los senadores de la República Dominicana, algunos hacen un coro, pero callados, no dicen nada, dos o tres, solamente hablan, entonces, así no puede ser, escuché, algunas, declaraciones importantes, en esta semana, de, de Ávila, el champion, de la provincia de la Altagracia, Higüey, el ser sindicalista importante de allí, que dicho sea, de paso, tengo, ya estoy tratando de, hacer una entrevista con él, estamos amarrando, los detalles para eso, y él, en esta semana, hablaba precisamente, que él va a venir a la capital, el día cuatro, que él va a apoyar, esa lucha, y que a partir del cuatro, no se va a parar, que ha estado preso, dice él, unas cuarenta y siete veces, y se les importa, estarla cuarenta y ocho veces, esta vez, en la capital, y que viene a apoyar, a su gente, a los trabajadores, a los pobres, a los que más sufren, a los que más necesitan, a los humillados, y los que llevan la rienda suelta, de la economía, de todos los pueblos del mundo, los trabajadores dominicanos, de todos los pueblos, son los trabajadores dominicanos, quienes, llevan la economía, bajo sus hombros, bajo su responsabilidad, así es, así que, como un solo hombre, todo el mundo, el que esté trabajando ese día, que pide un permiso, pero el día cuatro, a menos, que el presidente, de la república, o, una comisión, de los senadores, también, hablen, hagan una rueda de prensa, se manifiesten, y digan, ok, se va a conocer, o, se va a someter, el proyecto de ley, tal día, que hay sesión, bueno, solamente eso, quizás, pueda parar, señoras y señores, esa gran convocatoria, para el día, cuatro de febrero, en el senado, de la república, dominicana, ya, finalmente, para seguir comentando, otras informaciones, en cuanto al proyecto de ley, del treinta por ciento, de los fondos de pensiones, hacerle un llamado especial, ¿a quiénes? Bueno, yo le quiero hacer un llamado especial, a la asociación, dominicana, ¿verdad? de los fondos de pensiones, eh, si se quiere, a la policía nacional, no sé, que, por favor, dejen que el pueblo, se manifieste, en las redes sociales, eh, si alguien, ha tenido que ver, que no quiero acusar, específicamente, eh, a una institución, pero por si acaso, no le borren el videíto, no se la pongan, más imposible, eso es lo que va a hacer, que el pueblo, se exacerbe, mucho más, dejen que el pueblo, se manifieste, si verdaderamente, en el país, hay democracia, que hable, que se desahogue el pueblo, que el trabajador, diga lo que siente, que diga, que va a ir el día cuatro, al senado de la república, que diga, que va a defender su dinero, porque no le están dejando, otro camino, al pueblo trabajador, que no sea, manifestarse, eh, comprenden, esa es la situación, eh, miren ustedes, mis amigos y hermanos, que cubren el país, en San Cristóbal, un grupo de veteranos, de la policía, pues, solicitó al gobierno, transferir, de nuevo, a la policía nacional, el cobro, de la pensión, que hoy reciben, por el ministerio de hacienda, alegando, que con el cambio, perdieron las conquistas, que tenían, en el cuerpo policial, eh, dicen los pensionados, que fueron transferidos, a hacienda, de forma arbitraria, abusiva, por el entonces, jefe policial, mayor general, Peguero Paredes, y el ministerio de interior, y policía, José Ramón Fadul Monchi, durante el gobierno, de Danilo Medina, el doctor Abelino, Reynoso Mercedes, Francisco Reynoso Pérez, y Eladio Vidal Batista, en representación del grupo, dicen que aquella decisión, violó la ley orgánica, de la policía, y están perdiendo, eh, más del sesenta por ciento, de las conquistas, que les corresponden a ellos, afirman, que otros cuerpos armados, como la Fuerza Aérea, de la República Dominicana, y el Ejército, de la República Dominicana, protegieron, a sus pensionados, y los mantienen, en estas instituciones, así andan las cosas, mis amigos, pues en otro orden, ya les decía ahorita, veintiséis de febrero, un día sumamente importante, para los dominicanos, día del natalicio, de Juan Pablo Duarte, mis amigos, Duarte, que alcanzó, la trascendencia histórica, podemos decir, ¿verdad? Y la categoría, de héroe libertador, porque lideró, este movimiento, importante, que le dio origen, a la nación dominicana, que, la República Dominicana, señores, es, Juan Pablo Duarte, el ideólogo, independentista, nació, pues, un día como hoy, veintiséis de enero, del mil ochocientos tres, en Santo Domingo, y en el matrimonio, formado por el español, Juan José Duarte, y la criolla, Manuela Díez, el niño, Juan Pablo, fue bautizado, el cuatro de febrero, de mil ochocientos tres, en la iglesia, de Santa Bárbara, en Santo Domingo, junto a Matías Ramón Mella, y Francisco, del Rosario Sánchez, Duarte, educado, y activo, promotor, de la independencia, comparte, la trilogía, de los padres, fundadores, de la patria dominicana, Rosa Duarte, la hermana del héroe, divulgó en sus conocidos apuntes, que el episodio, que estremeció la conciencia del joven, cuando viajaba por primera vez, al exterior, en el año mil ochocientos treinta, y que finalmente, lo condujo a liderar, la separación del Santo Domingo, español, del dominio haitiano, además, el pensamiento del prócer, contenido en su diario, revela que tenía, un profundo nacionalismo, y una visión humanista, de la patria, señores, fue escritor, un político, importante, y también, señores, Juan Isidro Jiménez, Grullón, escribió, que había, en Duarte, una auténtica, o auténtico, fervor, en la fe cristiana, que por cierto, se tradujo, en la constante lealtad, a los principios evangélicos, lo que obliga, a decir, que mucho más, que católico, se sentía cristiano, y que este sentimiento, influyó, en su postura espiritualista, en la formación, del héroe nacional, ejerció gran influencia, al padre, el padre Gaspar Hernández, de origen peruano, quien también fue mentor, de otros jóvenes, que lucharon, por la independencia dominicana, Duarte también fue, comerciante, maestro, y políglota, señores, hablaba varios idiomas, Juan Pablo Duarte, así es, un día como hoy, nació ese gran hombre, que como él, y los patriotas, los otros también, hay pocos hombres, en República Dominicana, miren ustedes, la lucha que hemos tenido, para conseguir, el 30% de los fondos de pensiones, y el mismo Champion, en esta semana, decía que, que los verdaderos hombres, tienen que salir, a reclamar su derecho, que ya casi no hay hombre, de valor, que se les importe, morir por una causa, lo decía el Champion, esta semana, señores, para que ustedes vean, lamentablemente, pasó algo, terrible, en la República, Dominicana, señores, el roce, entre dos vehículos, pues, te generó, en tragedia, para dos familias, que se encontraban, disfrutando, eso fue el lunes, ayer, día feriado, y disfrutaban, la playa Najayo, de San Cristóbal, durante el suceso, fallecieron dos personas, y otras dos, resultaron heridas, incluida, una menor de edad, según testigos, el choque, de dos vehículos, provocó, una discusión, entre el segundo teniente, Luis García Rodríguez, y el civil, Alberto Polonio, Heredia Martínez, quienes se enfrentaron, a tiros, el oficial, pues, falleció, en el lugar, lamentablemente, al igual que su esposa, Dios mío, hasta el momento, no identificada, mientras, que la hija de ambos, resultó, con una herida grave, al igual que Heredia Martínez, quien se debate, entre la vida y la muerte, tras recibir, al menos, cuatro impactos, de proyectil, el oficial, de la policía nacional, de cuarenta y dos años, era nativo, del municipio, Cambita Garavito, de San Cristóbal, señores, y hasta donde es, que vamos a llegar, en este país, con ese salvajismo, señoras y señores, por un simple roce, de vehículo, algo material, que aquí, se queda todo, ya ven ustedes, cuantos muertos, hubo, por ese pequeño roce, ellos pensando, que estaban, en el oeste, en esa película, de vaquero, se entraron a tiro, pero por Dios, hay que llamar, a la conciencia, a la tranquilidad, el respeto, ajeno, el, como que dice, el respeto, al derecho ajeno, es la paz, hay que respetar, hay que buscar, esa paz, y esa tranquilidad, por todo, no se discute, y mucho menos, eh, acogerse a tiros, privando en guapos, que en definitiva, donde están, muertos, no, pero esto no tiene madre, señores, y tanto, que nosotros, criticamos, Haití, pero acá, hay muchas, muchas cosas, que imitan, a esos países, así, con poca educación, con, con poca, poco orden, eh, en ese país, qué barbaridad, esto no tiene madre, señores, miren ustedes, eh, finalmente, antes de irme, pues, a un corte, digamos, comercial, a unos 250 personas, les impidieron viajar, los, a los Estados Unidos, hoy martes, por el aeropuerto internacional, del Cibaba, por no presentar, a las aerolíneas, los resultados, de una prueba negativa, del COVID-19, pues, la información, señores, fue ofrecida, por Teófilo Gómez, administrador general, de esta terminal aérea, quien explicó, que dicha cifra, representa, el 50% de la cantidad, de viajeros, que tenían previsto, salir del país, en los primeros, cuatro vuelos, de hoy, el ejecutivo, dijo, que a quienes se les, impidió salir de viaje, les, les reprogramarán, los vuelos, sin ningún costo adicional, Gómez, recomendó, a todos los usuarios, presentar, los resultados, de su prueba PCR, o de, antígenos, para evitar, contratiempos, además, de la muestra, deben completar, una declaración jurada, que le estará, la aerolínea, para entrar, a territorio, estadounidense, así que, atención, mucha atención, todo el que quiere entrar, a Estados Unidos, señores, debe de tener, una prueba PCR, antes, si no, lamentablemente, no lo van a dejar, entrar, a esa nación, norteamericana, regresamos, en dos minutos, siga con Freddy Alejandro, en noticias, en Colmena 7, TV, sigue, con Colmena 7, TV, no te muevas, que tras la pausa, venimos con una información, de interés, Freddy Alejandro, en noticias, Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos, con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar, tenemos credenza, bureaus, comedor, juego de habitación, con espaldares, juego de habitación, en cristal, gavetero, juego de comedor, tapizado, además, lavadora, secadora, gas, freezer, para colmado, como nuevo, y como si todo esto, fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa, los precios más bajos, los artículos de alta calidad, y el buen servicio, nos caracterizan, ven y visítanos, y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas 25, casi esquina calle 4, en Las Palmas Terrera, teléfono 809-9220154, o escríbanos a WhatsApp, 829-299-8118, Beto Muebles, a crédito y contado, y sin mucho papeleo, aprovecha, para combatir la anemia, y mantener la defensa estable, ordena tu galón de jugos Génesis, totalmente natural de chinola, limón, cereza, cóctel de frutas, y de avena ligado con limón, chinola, entre otros, jugos Génesis, ordena ahora, tenemos servicio a domicilio, en el 829-387-8002, con Edward, jugos Génesis, el sabor que satisface tu paladar, en la ferretería Topi, encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño, y mucho más, materiales de construcción, y efectos ferreteros en general, además, hacemos cualquier tipo de copias de llave, estamos en la avenida Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos, en Las Palmas Terrera, teléfono 809-435-3771, Ferretería Topi, tenemos de todo, y a los mejores precios, Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite, Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Ya regresamos, con Freddy Alejandro, en Noticias. Continuamos con el programa, Freddy Alejandro, en Noticias, en este día, gracias a todos los amigos, que siguen nuestro espacio, todos los días, a través de Colmena 7 TV, estamos trabajando, en YouTube, e Instagram, y, por cierto, queremos, pedirle a todos los seguidores, que se suscriban, a nuestro canal, de YouTube, aparte de suscribirse, dele a la campanita, y también el like, es importante, para nosotros, tenemos una meta, ahora el 15 de marzo, de llegar, a mil suscriptores, ya las cuatro mil horas, hace mucho que cumplimos, y pasamos de eso, estamos encima de siete mil, ya horas, de reproducción, es importante eso, que ustedes nos ayuden, a mantenernos, en el aire, y, nada, seguir para adelante, así es, pues miren ustedes, mis amigos, sigue el caso, bueno, de Leonardo Faña, señores, del Instituto Agrario Dominicano, miren ustedes, la unidad, de violencia, de atención, y prevención, de violencia, tramitó, ante la corte, de apelación, del Distrito Nacional, pues la denuncia, de agresión sexual, incoada, por una, ex empleada, del Instituto Agrario Dominicano, IAD, contra el director, de esa dependencia, Leonardo Faña, que ustedes, están viendo ahora, en pantalla, en el programa, Freddy Alejandro, y noticias, pues señores, la magistrada, Belkis Rodríguez, que es la coordinadora, de la unidad, ubicada, en la avenida, Romulo Betancourt, remitió la denuncia, a la fiscalía, del Distrito Nacional, dependencia, que a su vez, lo envió, a la corte, Rodríguez, explicó, que la remisión, de la denuncia, a la corte, pues, se ampara, en el hecho, de que por el encartado, tenía la categoría, de un funcionario, gubernamental, que conforme, al ordenamiento, jurídico, pues, debe ser, investigado, por un órgano, de segunda instancia, el artículo, por ejemplo, 159, de la constitución, de la república, dominicana, pues, establece, en su cápita, dos, entre las competencias, de las cortes, conocer, en primera instancia, de las causas penales, seguidas, a jueces, de primera instancia, o sus equivalentes, procuradores, fiscales, titulares, y de órganos, y organismos, autónomos, y descentralizados, del estado, gobernadores, provinciales, alcaldes, del distrito, nacional, y de los municipios, también, es una, lamentamos mucho, verdad, lo que está pasando, yo tuve la oportunidad, de participar, con Leonardo Faña, en una oportunidad, y valga la redundancia, en el club, Los Prados, porque realmente, el cargo, que le iban a dar, a él, dentro del partido revolucionario, moderno, no era, en el instituto agrario, dominicano, no, el cargo, que él iba, a ostentar, era, en agricultura, inicialmente, y ahí está, y estuvimos reunidos, yo, vi, que era un hombre afable, querido, por su gente, de fácil acceso, humilde, un tremendo orador, pero bueno, vamos a dejar, que sea, el ministerio público, o digamos, la justicia, quien determine, si, en verdad, él tuvo que ver, con esta agresión sexual, de esta joven mujer, o no, no, nosotros, no tenemos, ahora mismo, nada, que, que nos diga, si es culpable, o no es culpable, dejar simplemente, que sea la justicia, quien haga su trabajo, así es, miren ustedes, señores, en menos de 72 horas, 13 personas, murieron, violentamente, a balazos, en enfrentamientos, por el control, de puntos, de venta, de drogas, a manos, de la policía, en discusiones, por roce de vehículos, que a su momento, estábamos nosotros, comentando sobre esto, que sucedió en San Cristóbal, también sucedió, violencia en Santiago, en San Francisco, de Macorís, y en la Vega, en tanto, que ayer, señores, bandas, que se dice, se disputan, el control, de los puntos, de drogas, en el barrio, Las Flores, de San Cristóbal, tirotearon, policías, que patrullaban, el lugar, desde la tarde, del sábado, cuando tres hombres, fueron asesinados, a balazos, y otros, resultaron heridos, el roce, de dos vehículos, en las inmediataciones, de la playa de Najayo, durante el feriado, del lunes, ya lo decíamos, que degeneró, en una balacera, en la que fueron abatidos, el segundo teniente, de la policía, Luis García Rodríguez, y su esposa, Elizabeth González, por parte del civil, Alberto Polonio Heredia Martínez, en tanto, que la hija, de doce años, de la pareja, también fue baleada, en una pierna, y está recluida, en el hospital, Juan Pablo Pina, la comandancia, policial, de San Cristóbal, mis amigos, informó, hoy en la mañana, que investiga, las circunstancias, en que ocurrió el hecho, añadió, que la niña, y Heredia Martínez, estaban recluidos, desde anoche, en el hospital, Pina, en la refriega, Alberto Polonio Heredia Martínez, de treinta y nueve años, de edad, fue herido, de bala, en un muslo, por lo que, tuvo que ser ingresado, en el hospital, Juan Pablo Pina, también, de San Cristóbal, murió, en la sala de emergencia, del referido centro de salud, Sandro Reyes, Lorenzo, de treinta y cinco años, del sector, Las Flores, pero hasta el momento, se desconocen, los motivos, de su fallecimiento, trece personas, han muerto, señores, en estos días, esto es una cosa increíble, de tres días, para acá, vamos a continuar, con el programa, Freddy Alejandro, en noticias, desde Colmena, siete TV, miren, este caso, mis amigos, ustedes, no sé si pueden, recordar, o, o saber, quién está ahí, Jan Alain Rodríguez, el ex procurador, de la República Dominicana, denunció, hoy martes, una campaña, de descrédito, en su contra, por parte del imputado, en el caso, o de imputados, en el caso de Brecht, y desmintió, que haya solicitado, mencionar, el nombre del presidente, Luis Abinader, ni ninguna otra, persona en el mismo, pues, dijo, señores, que esa, campaña, se inició en marzo, del dos mil diecisiete, dice él, con el objetivo, de confundir, a la opinión pública, a través de las falsas historias, pretendiendo escapar, de sus responsabilidades penales, ver, bueno, dice él eso, sortó también, a los imputados, y a sus abogados, a presentar, a sus argumentos, de defensa, ante la justicia, en los tribunales, y no mediante fábulas, y campañas, de difamación, en medios, de comunicación, y redes sociales, dice, Jean Alain Rodríguez, que ustedes, están viendo en pantalla, finalmente, dice que es importante, recordar, que el caso de Brecht, vino referido, judicialmente, desde Brasil, y Estados Unidos, luego de un acuerdo, con la empresa constructora, que incluyó, testimonios, y evidencias, ofrecidas, por sus propios, ejecutivos, que admitieron, los hechos, y ofrecieron, detalles, de los mismos, señala, la comunicación, emitida, por la oficina, de Rodríguez, abogado, de la República, Dominicana, y él dice, bueno, que, él no tiene que ver, nada, con el caso de Brecht, e inclusive, en plaza, a aquellos imputados, que han mencionado, su nombre, por la cual, señores, las redes sociales, han estallado, en contra, del ex procurador, de la República, Dominicana, vamos a ver, que va a pasar, él es abogado, y la gran mayoría, de esos imputados, también son abogados, y si lo mencionaron, por algo es, ahora, él dice que, que presente las pruebas, entonces, eso es lo que tienen que hacer, si hay alguna prueba, del ex procurador general, de la República, Dominicana, Jean Alain Rodríguez, que la presenten, que lo emplacen, que hagan un apoderamiento, con algún abogado, importante del país, que si debe algo, a la justicia, para que lo pague, porque, en algo, él tiene razón, y es que, si se le acusa, entonces, hay que presentar, las pruebas, yo recuerdo, que cuando cayó, cuando comenzaron, a comentar, desde el partido, revolucionario moderno, cuando cogieron, el gobierno, 16 de agosto, del año pasado, comenzaron, a decir, perremeístas, verdad, de que, algunos, ex funcionarios, del partido, de la liberación dominicana, que, habían, robado, que se habían llevado, en las uñas, dinero del estadio, y esas cosas, recuerdo, que el presidente, del partido, de la liberación dominicana, Juan Temito, Clemontaz, dijo, en su momento, a la prensa, que todo el que esté, hablando, o voy a parafrasear, cacareando, que presente pruebas, de que ha habido, algún caso, doloso, de algún funcionario, o ex funcionario, verdad, digamos, del partido, de la liberación dominicana, yo en su momento, dije, tranquilo, tranquilo, que si, si están hablando así, es porque alguna, acusación, hay, algunas investigaciones, se están haciendo, me atreví a decir, lo recuerdo como ahora, en ese momento, me atreví a decir, en su momento, se van a presentar, las pruebas, en su momento, van a caer, ex funcionarios, del partido, de la liberación dominicana, en su momento, eh, porque el ministerio, público, está haciendo, sus investigaciones, porque se puso, un ministerio, público independiente, muchos lo dudaban, y algunos, se atrevían a decir, que nadie hay, en la vida independiente, que todo el mundo, se debe a alguien, y yo hasta cierto momento, di la razón, casi todo el mundo, se debe a algo, o a alguien, sin embargo, miren ustedes, este nuevo ministerio, eh, ha actuado, como tiene que actuar, con responsabilidad, investigando, bien, los hechos, cuando, Alan, o como hicieron, que hablaron, funcionarios, del PLD, miren, que hasta este momento, están ahí, vamos a ver, en definitiva, que va a ocurrir, van a coger cárcel, si se demuestra, que han, eh, hurtado, al estado, le van a quitar, ese dinero, que va a pasar, vamos a ver, miren ustedes, mis amigos, eh, miren a Magalys, ahí, eh, la octava sala penal, a propósito de Magalys Medina, señores, la octava sala penal, del Distrito Nacional, pues, declaró inadmisible, un recurso de amparo, mediante el cual, Magalys Medina Sánchez, vinculada a la red, de corrupción desarticulada, en la operación, antipulpo, buscaba que le otorgaran, su libertad, oigan esto, mis amigos, Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez, que está a su lado, ahí en pantalla, que ustedes los están viendo a los dos, principal imputado, de esa red, de corrupción, alegó, en su recurso, que durante el proceso penal, en su contra, se le han violentado, sus derechos, fundamentales, y por eso, interpuso el amparo, Alex y Magalys, señores, son hermanos, del ex presidente de la república, Danilo Medina, todo el mundo lo sabe, el tribunal acogió, pues, con su decisión, las conclusiones, del ministerio público, que solicitó, que ese amparo, no fuera acogido, debido a que, no hubo tal violación, de derechos, contra Magalys Medina Sánchez, recordarán todos ustedes, mis amigos, que están viendo el programa, Freddy Alejandro y Noticias, por Colmena 7 TV, contra esta, señora, pesa la medida, de coerción, consistente, en arresto domiciliario, y uso de grilletes, eléctricos, eso no es fácil, andar con eso 24-7, sin quitárselo, eso es duro, pues, la Procuraduría Especializada, de Persecución, de la Corrupción, Administrativa, la PEPCA, alega que, en condición, de vicepresidenta, administrativa, del Fondo Patrimonial, de las empresas, reformadas, llamadas, Fomper, Medina Sánchez, maniobró, estamos hablando, de Magalys, esta joven, que ustedes ven, al lado de Alexis, esta rubia, Medina Sánchez, maniobró, para que su hermano, Juan Alexis, Medina Sánchez, fuera, beneficiado, con la asignación, de contratos, para suplir, bienes, al Estado, dominicano, o sea, o sea, era un camino, que le hacía, su hermano, le abría, la oportunidad, de conseguir, hacer trabajo, para el Estado, o suplir, algunos artículos, al Estado, dominicano, para él, enriquecerse, y dicho sea de paso, que usted sabe mejor que yo, el presidente, Danilo Medina, que tenía que ver, con el Estado, dominicano, por eso, yo para mí, él sabía todo eso, él dijo, en una ocasión, que como que él no sabía, lo que estaba pasando, pero como es posible, usted tenga unos hermanos, trabajando, en el Estado, dominicano, y que se están dando, una serie de, de cosas, de facilidades, y usted no se dé cuenta, eso es algo que yo, nunca pude entender, en su momento, pero bueno, como siempre digo, hay que dejar, que el Ministerio Público, concluya sus investigaciones, por eso, dan las medidas, de coerción, es el espacio, que ellos consideran, que necesitan, como Ministerio Público, para buscar pruebas, atar cabos, organizar expedientes, el debido proceso, el debido proceso, entonces, cuando llegue, y termine, la medida de coerción, entonces, rían, ahí están todas las pruebas, y se determina, qué va a pasar, si se van a condenar, si van a caer presos, si van a pagar dinero, qué sé yo, para no, caer presos, y esas cosas, bueno, en fin, señores, en un momento, regresamos, con Freddy Alejandro, en Noticias, quédense con nosotros, estamos desde Colmena 7, TV, sigue, con Colmena 7, TV, no te muevas, que tras la pausa, venimos con una información, de interés, Freddy Alejandro, en Noticias, En la Ferretería Topi, encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño, y mucho más, materiales de construcción, y efectos ferreteros, en general, además, hacemos cualquier tipo, de copias de llave, estamos en la avenida, Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos, en Las Palmas Terrera, teléfono, 809-435-3771, Ferretería Topi, tenemos de todo, ya los mejores precios, para combatir la anemia, y mantener la defensa estable, ordena tu galón de jugos Génesis, totalmente natural, de chinola, limón, cereza, cóctel de frutas, y de avena, ligado con limón, chinola, entre otros, jugos Génesis, ordena ahora, tenemos servicio a domicilio, en el 829-387-8002, con Edward, jugos Génesis, el sabor, que satisface tu paladar, Beto Muebles, la tienda de electrodomésticos, con los mejores precios del mercado, es para que amuebles tu hogar, tenemos credenza, bureau, comedor, juego de habitación, con espaldades, juego de habitación, en cristal, gavetero, juego de comedor tapizado, además, lavadora, secadora gas, freezer, para colmado, como nuevo, y como si todo esto fuera poco, abanicos, televisores, licuadoras, es todo lo que tenemos para tu casa, los precios más bajos, los artículos de alta calidad, y el buen servicio, nos caracterizan, ven y visítanos, y amuebla ya tu casa, atendido por el popular Beto Muebles, en la avenida Las Palmas, 25 casi esquina calle 4, en Las Palmas, Terrera, teléfono 809-922-0154, o escríbanos a WhatsApp, 829-299-8118, Beto Muebles, a crédito y contado, y sin mucho papeleo, aprovecha. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones, de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este es un canal de televisión digital, que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores, y buenas costumbres de los pueblos, desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones, de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias! Bueno, mis amigos, llegamos al final del programa Freddy Alejandro en Noticias, no sin antes darle un consejo especial a todos mis amigos y seguidores. Estamos en un tiempo difícil. Ustedes saben que la Biblia, que es la palabra de Dios, se está cumpliendo desde Génesis hasta Apocalipsis, que termina con la gran tribulación, del anticristo y esas cosas. Hay una plataforma creada, señores, que dice, como la misma Biblia lo especifica, que los días irían de mal en peor. Las cosas no se van a arreglar como uno quiere. Yo sé que así mismo las cosas se agravan, las dificultades. Entonces, es importante uno siempre tener una actitud de buscar de Dios, de buscar esa parte espiritual. Miren ustedes esa noticia que comentamos hace un momento en San Cristóbal, que por el roce de dos vehículos terminaron matándose, muriendo como tres personas, en un hecho muy lamentable en el país, porque hay gente que no temen a Dios, que creen que el Dios de ellos es algo material, un carro, un avión, una casa, un solar, gente que se matan por un pedacito de tierra y no puede ser así. Es un consejo que les doy. Trate de vivir la vida en paz, con cordura, tranquilo, haga un favor y si usted no puede hacer un favor a alguien, tampoco le haga un daño. La vida hay que vivirla con los pies sobre la tierra. Yo quiero en este momento saludar a algunas personas que se quedaron hasta el final viendo el programa, porque comienza el rating alto cuando hablamos del 30% de los fondos de pensiones, pero cuando entramos a comentar las diferentes noticias, ahí comienza la gente a desconectarse y a buscar otra cosa que ver. Pero bueno, es su libre albedrío, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a saludar a James Farinha, mi primo, que siempre está fiel ahí mirando el programa todos los días, a Raúl Cabrera, estamos saludando también a Bella Castaño, a Santiago Rodríguez, perdón, Santiago Berigüete, quise decir. Bueno, pues vamos a saludar también a Jesús Peña, que nos está viendo. Gracias a todos ustedes, a Pura Rodríguez, siempre fiel también, viendo el programa, Freddy Alejandro y Noticias, es un placer para mí, de verdad que sí. Gracias a todos, Domingo Fernández, y hace un comentario, aquí dice, hola, buenas noches, Freddy Alejandro, ¿cómo está? Queremos que todo el país oiga el llamado de Pedro Botello, que vamos todo para el Congreso, para demostrarle, para darle qué pensar los senadores y el presidente, bueno, en fin, motivando la lucha del 30% de los fondos de pensiones para este día 4 de febrero, finalizando así mismo, la lucha para el día 4, no se quede en su casa. Pues la oración que hacemos final de todos los días, aquí está, en el libro de los Salmos, en el capítulo 4, versículo 8, que reza de esta manera, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si estás desesperado o desesperada, no logra conciliar el sueño, tu mente está desequilibrada, tiene depresión, cree que no hay oportunidad para ti en algo que tú quieres lograr, quiero decirte que eres importante para Dios y que el vacío que sientes en tu corazón sólo Él lo puede llenar. Siempre lee la Biblia en el Salmo, puede ser el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Puede ser también el Salmo 91, el que habita al Altísimo del Abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. O lee el Salmo 51, el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Oye, hermano, eso es algo increíble. Pues gracias a todos los amigos y hermanos que siguen el programa, decir que estuvimos hoy fuera un poquito de horario, tuvimos algunas dificultades para salir a las 7 de la noche, Dios mediante mañana, estaremos a esa hora de 7 a 8, Freddy Alejandro y Noticias a través de Colmena 7 TV. Dios bendiga y Dios guarde a mi pueblo querido, mi pueblo dominicano. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. En la Ferretería Topi, encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño y mucho más. Materiales de construcción y efectos ferreteros en general. Además, hacemos cualquier tipo de copias de llave. Estamos en la Avenida Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas de Herrera. Teléfono 809-435-3771 Ferretería Topi. Tenemos de todo y a los mejores precios. Hemos presentado Freddy Alejandro en Noticias. La información fresca en tus manos. Lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Gracias por ver el video.